hola hola baby cómo están cómo se encuentran en el día de hoy antes de comenzar con el videito quiero invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones así cada vez que se suba un nuevo vídeo youtube les avisa ahora sí dicho esto empecemos y lo primero de lo que vamos a hablar en el día de hoy babies es acerca de estas dos parejitas ya que están acusando a una de ellas de supuestamente copiarle a la otra y es que según algunos fans de hooky love augusto jiménez y nicole figueroa están copiando a juan de dios pantoja y a kimberly loaiza y es que la verdad es que tienen muchísimas cosas en común como ser una pareja de influencers las cuales ya son papás y todo este tema de las comparaciones empezó cuando nicole quedó embarazada y comenzaron a subir muchos vídeos a su canal de youtube acerca del embarazo algo que caracteriza mucho a juan y a kim pues ambas parejas hicieron el tag del embarazo mostraron el proceso y aunque august y nikki aún no enseñaron la carita de zeus es algo que prometieron hacer muy pronto por su canal de youtube pero todo este tema de las comparaciones volvió a aparecer ya que en el día de ayer augusto jiménez recreó un viejo tiktok de juan de dios pantoja en el cual probaba la leche materna de su mujer en los comentarios podíamos ver a personas diciendo que era lo mismo que juan de dios pantoja había hecho y que a pesar que el de juan había sido hace tiempo esto ya se había vuelto un tren pues hasta le pidieron a gusto que le diera créditos díganme en los comentarios babies qué opinan ustedes creen que a gusto le esté copiando a juan de dios o que simplemente haya sido una casualidad pasando a otra parejita de papás vamos a hablar sobre carol castro y cesar pantoja los cuales a diario reciben comentarios atacando a su bebé a pesar de que este aún ni siquiera nació pues carol dice que tan enfermos y dañados de la mente tienen que estar para atacar a un bebé que aún no nace solo porque son de ciertos fandom asco dan no importa la edad la mentalidad o el fanatismo que tengan y aunque no esté confirmado se dice que el fandom que está atacando a carol es el de rod contrera sin embargo en las respuestas que recibió ese tweet pudimos ver personas de todo tipo y todos coincidían en algo en que si carol no quería que se metieran con su bebé debería dejar de monetizar con él aquí por ejemplo le decían ya empezó a victimizarse yu ya dale unas clases este intento influencers de cómo ser madre sin monetizar tus hijos qué tan enfermo hay que estar como para monetizar a un feto pero es claro que le vas a sacar provecho económico viendo con la familia que te metiste pero si tú misma lo pusiste en esta situación por dios encima de todo monetizas para poder mantenerse todos tus vídeos de youtube es sobre tu embarazo sé más inteligente y ponte a trabajar de algo que no sea sobre tu embarazo o pon a trabajar al puberto pues todos estos ataques a carol fueron tan solo un día después de que ella se sintiera mal y tuviera que acudir al médico por suerte tanto ella como el bebé están bien pasando a otro tema babies ya no es sólo amar a que linda la que está cancelando a Brianda de Yanara sino que ahora también se sumaron algunos influencers más en primer lugar tenemos a soy Stevex el cual contó su experiencia al conocer a Brianda y a pesar de haber contado tan solo como se saludaron coincidió con algo que dijo a Mara pues ambos luego de cruzar algunas palabras con Brianda ella los ignoró y comenzó a usar su celular pues Stevex dijo que Brianda había sido muy cortante pero él pensó que así era su manera de ser algo que sin dudas no es lo que muestra en redes sociales no creo que primero llegó Brianda y después llegó Dome y yo bueno pues Brianda pues la saludé me dijo hola así como súper borde pero pues normal no me conocen no pasa nada no pasa nada cada persona es de su manera al final del cabo y pero bueno no sé a mí yo es que soy una persona que pues cuando saluda a alguien pues aunque no la conozca pues no sé uno tira unas buenas vibras ¿no? hola ¿cómo estás? encantado si es Stevex dos besos o un beso como se haga pues según el país pero siempre con una buena cara hacia la persona hombre uno tiene que ser pues no sé es como yo lo veo y pues y pues no pues ese no era el mood de ellas en ese momento y ya sabes no pasa nada a mí a mí ni me van ni me vienen pues esos temas y después saludé a Dome cuando llegó todo lleno ¿cómo estás? dos besos bueno yo creo que fueron un beso un beso pues porque allá lo hacen de un beso aquí es de dos aquí es de dos allá es uno y después me dijo bueno no sé me dijo ya Brianda ya saludaste o Steven ya conoces a Brianda algo así y ella así como con el teléfono sí ya yo ya lo saludé otra que también salió a contar cosas acerca de Brianda de Llanera fue Laila Montero la cual no dijo cosas tan suaves como lo hizo Stevex pero antes contexto de quién es Laila Montero Laila es ex novia de Alex Casas que a su vez es ex novio de Brianda y el cual también en su momento había tenido un cruce muy fuerte con ella por el cual a Alex terminaron sacando de la agencia en la cual trabaja Brianda y Domelipa pues sin dudas en esa batalla la que salió ganando fue Brianda pero regresando con el tema de Laila lo que dijo ella fue muy grave ya que contó que gracias a Brianda ella perdió trabajo la sacaron de varios lugares y de hecho hasta recibió amenazas por parte de Bri sin dudas la cancelación de Bri viene para rato y yo quiero que me digan en los comentarios babies qué opinan acerca de todo esto ahí les va el resumen le quiso pegar en un concierto y le quitó trabajo sí y amigos y le dijo a mis amigos cosas también habla mal de todos wey es una persona que no tiene respeto por nadie porque cree que ella es el centro de todo y creo que esto es importante pero si algún día me pasa algo cercano porque acabo de abrir mi boquita wey y decir cosas yo totalmente digo que es ella wey de verdad o sea la responsabilizo de todo wey de todo de todo porque ninguna persona en mi vida me ha amenazado como ella wey no tengas miedo de hablar wey ya lo gracias ya lo saqué pero pero sí sí es importante la gente a veces no es lo que aparenta que vibremos que sintamos y que lo que nuestro ser diga es que yo no sé quiénes son sus amigas ni nada te lo juro o sea yo no sé quiénes son ahorita va a ser un tiktok y yo le digo no porque yo soy alguien y o sea la morra siempre me ha tenido como alguien que vale verga wey que no tiene como el nivel y no tengo seguidores como para que me conteste y si me contesta me va a dar fama y o sea como entonces x pero me da culo wey porque la morra sabe donde vivo y todo y o sea si ya me dijo que si hablaba o sea que no se quería enterar que yo hablara y todo hace años y ahorita ya lo dije wey es evidente y mi mamá me dijo no digas nada tranquila la vida solita pero wey ya o sea ya ya doctor doctor you me 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 me